Bienvenidos a mi canal y una vez más con un nuevo video de Patrofit 5 en la primera misión si primera misión estamos en la primera misión casi al principio así que nos falta vamos a continuar haciendo el modo campaña obviamente terminamos terminando hasta el final obvio y ay boludo estoy grabando retarde pero mejor tengo que grabar la tarde porque si no viste no puedo estar tranquilo estoy editando cada rata así que no se olviden si que viste mi canal en la video compartan si me fui a Instagram y no se olviden todos los días no todos los días no de lunes a jueves a las 10 de la mañana esta serie diaria así que empezamos este es mi leche vaso de agrega, fung de comunicaciones, un día tengo tres sitios por ahí, esto va a ser larguísimo me parece fotóxido de alarma en el video anterior habíamos llevado hasta acá me parece si obviamente, no, acá voy a, se que estoy echando de alguna de acá che, otra puerta bueno había mucho de esto llegamos hasta acá y lo dejé porque ya me parece que era muy, muy muy largo el video esto que es ah, tengo un par de armas boludo tengo mis oculares, no este es un tabo en el mapa, che en este mapa, genial che, escucho voces yo si partí la cabeza a este va a ser sigiloso, no se lo que si tengo entendido es que hay una sombra ahí, mira, esa sombra debe ser de otro soldado un par de ahí, otro ahí esto hay filtraciones y yo no sigo para nada te digo ah, había dos, viste ah, mirá otro estaba ahí, no lo voy a decir entonces ha ido el otro no quiero llamar la atención tampoco muchos aviones no voy a tener que agarrar ese vehículo y exploderme uh, eso viene uh, esto me va a romper la bola ya que voy a hacer muy siglosamente vamos a bajar a cada uno es que no lleva tiempo pero el tiempo no es nada muchachos me mata la música de yo no se si adentro hay uno acá hay armas, pero esta arma no se eh, que hago, me la llevo acá es un rifle, boludo no, 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 no vamos a llevar este ¿esto que es? esto es una soja uh, esto me gustó ¿esto que es? no, no, no me sirve necesito este ¿qué te gusta más? uh, ¿esto que es? el chabón se las floreó a todas las armas, no no, 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 en vez de lo que me trae bueno, si me dieron eh bazookas acabo llamando nada nunca entré acá voy a ver cosas acá bueno, estos sitios así hay que buscar ¿qué hiciste? una carta listo ah, mirá no creo que hay un tipo acá, ¿no? pensé que estaba algún tipo durmiendo boludo bueno, no encontramos nada absolutamente nada está todo bien mira la choza la choza ah, olvidé hablo bueno vamos a ver el objetivo vamos a ver a qué lado al mismo traga esto es un medio lento ¿verdad? esto es un medio lento no, para, para, para vamos a la lea porque ahí el hipódromo no tiene una pinta que la va a cuidar va a ser re malo no, 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 no vamos a caer foder ya está tanta vuelta la vamos a hacer, boludo destruye los que se suministro de la luce hay gente acá hay gente para, para, para me parece que hay gente porque hay un camioncito acá ya me pone música de, de persecución a ver, vamos a chomear caminito, no hay nada caminito ah, acá hay un hill ¿sabes? no me acuerdo como nos marcaba no, si no era a ver, que tengo allá allá hay otro creo que hay otro no veo, no veo bien por el reflejo del sol tengo que destruir los suministros un, yo estoy acá en la montaña y me van a ver estos pelotudos como vamos a tratar de hacerlo más tranquilo y rápido lo que pasa es que yo, yo voy a disparar me encantaría pegar un tiro pero me van a detectar al toque allá hay otro ¿cómo nos marco, boludo? si le pego a uno allá hay otro no, está yendo gente acá bueno, vamos a pegarle al de vigilancia que es el más el acapuch si le pego se ha escuchado un tiro fuerte escucha, escucha escucha me vieron la puta madre me revieron me vieron me vieron me vieron me vieron me vieron se mueren todos se mueren todos para que tengo uno ahí ay no llegué, ahí se cagué ya me vio, ya me vio asomate aquí no es el pecado listo, 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 listo ese es el médico, ese es un problema que hace así que no que pajero que soy amigo era un chiste Me la maté y caí Hay movimientos Yo no sé, no veo a qué lado Si hay gente Un momento de infiltración Una re bomba Tira acá Allá hay uno Adentro de la cama no hay nadie Yo me echaría ¿Dónde está? Ahí está Yo le pegaría y viene en lujo El médico es más importante pegarle ¿Murió? Cuidemos lo que hice con el franco te digo A veces Ni lo que le hago frente a todos estos soldados te digo Escucho ruido No hay nadie Que me rompa las pelotitas El tema cuando estás solo jugando a esto Es un tema No, no, no Lo vi, lo vi, lo vi El que no tenía cajo Joder, le pegué No, amagólico, pegale bien Uuuuuh Igual está mu... Si, ya está muerendo Uuuu, no le pegué, no le pegué Ahí sí le pegué Rápido No tengo bala Me está jodiendo Esa aparece el tipo del listo Y si me cae un franco acá por lo menos Si me cae un franco, si me cae un franco No, no, no hubo una guerra con este arma, boludo Bueno, algo zafo No quiero llamar atención mucho, tampoco A ver Hola Mi soldado, a ver, pero no me he hecho muy bien Yo soy muy estúpido para estas cosas Mientras que no haya gente, la alarma tengo que se activa Porque no sé dónde está la alarma Y ya activa la alarma acá, eh Estas casitas son, boludo Hay muchas cabas, muchos soldados Acá sigue hay gente, boludo A ver Hay alguien ahí, parece Sí, hay gente allá Necesito un sniper Oh, mira esto, boludo No sé que tengo que destruir esto Pero vamos a destruir lo último Ah, pará ¿Para qué cambia el arma, pelotudo? Que soy un tarado, boludo Mirá todas las municiones que había Eh, ¿qué hago, boludo? Listo, papá Eso es lo que quería No hubo nada con estas armas 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 Ni nadie, listo Ojos ¿Que volteo una verdad? ¿Volteo una verdad? Un moco, me parece Muy bien, todo rompió Me lo vuelvo ahora Dale, pelotudo Mira, mira ¡El alarma! ¡El alarmero! ¡El alarma me tenia acá, boludo! Tenia que desconectarlo nomás No, ya está Me gana, tiro Me gana, tiro ¡Uy, qué malo que soy! ¿A qué se me va a escapar a la rata? ¿Para que no sea donde tengo que destruir? No, donde me destruir ya Hay gente acá Uy, a vos te voy a dar con un Dale, caga rápido, estúpido Hay varios tipos Ahí está ¡Uy! Ya no llegué, ya no llegué Unos cuatro minutos Unas piras ahora Pongo todas las casotes Las casitas ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Concha, que hermana, boludo ¿Cómo abre la puerta, boludo? Como había uno ahí, mirá Lo maté Me llamé la atención a todos los soldados Acá, amigo Uy, le rompí la cabeza Agárate No, muy bólico Pero Dale O también Uy, tengo 12 vidas Ah, boludo ¿Pero qué tiene? ¿Modo fantasma, boludo? Dale, boludo La puta que te parió ¿Sabes qué te voy a hacer? Un hijo de puta, boludo Sí, 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 sí ¿Cómo me pega, boludo? Yo te voy a traer a la pared Pasa la madera, pasa la madera ¡Boludo! ¡Boludo, joder, me pega! Anda, lávate el orto, boludo Re cualquiera Está re bugeado ya, boludo No, tengo que empezar de nuevo Me estás jodiendo, boludo ¡Boludo, joder, me pega! ¡Boludo, joder, me pega! ¡Boludo, joder, me pega! ¿Habré matado a unos pares con eso? Espero que así sea Mira, boludo, el jodido de este No tengo que pegar Vamos a otro lado Se acabó muriendo Y sí, bueno, pasa El de la torre está más jodido Vamos, vamos, vamos Concha, tu hermano Dale, movimiento Me está ganando tiro, me está ganando tiro Esto es la casita de cualquiera, boludo A ver si es donde viene ¿Visto? Uy, vio uno Ojo, la llena Algo, matá todo Esto me va a romper la cabeza Esto me va a romper la cabeza, me parece Vamos a la mierda Uy, boludo, creo que se agiré Me parece Va un guante que llame la atención De los aviones Uy, boludo, sigue explotando todo Siguiente objetivo Este me queda aquí en dos metros Este me va a romper Ay, boludo, un reje que tengo que hacer ¿Maltá un soldado o matar, boludo? O sea, perdés un y cagaste Está haciendo todo ¿Dónde está el lugar, boludo? Uy, boludo, un regamino Mira, está allá la... ¿Qué es eso? Tirarín... Paró el camión Acá, para Para acá, todo derecho Para acá, todo derecho Evipad Evipad Me parece que es acá Y la aldea es esa que está allá Vamos a recargar Acá Tengo Cinco cortuchos Cinco tiros Diez tiros Tengo por acá Al amigo, subíte Que no tengo todo el tiempo Ese que me da toda la vuelta Para ¿Para ti lleno bien? Sí No, mira que la de esa allá Uy, pará Escucha un poco Mira aquí Sin lugar ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te voy a 200 metros No, para El lugar correcto es Ahí debe ser Destruye la instalación De radio Te voy a ganar más Pará, pará ¿Quién me está viendo? ¡Dale, embajero! ¿Está viendo el camión para acá? ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Las dos puntas está! Volvete, déjate, joder ¡Vámon por el que le dijimos a caer! ¡No costa! ¡No creo que yo nos tiro acá! ¡El médico lo voy a matar! Siempre el médico, muchachos Uh, el de la alarma Me vio el de la alarma No, esto era el día, boludo Debe haber munición Dale, boludo No puedo subir también Ni loco Ahí hay gente seguro Aunque no puede ser que esté tan regalado Eh, ¿cuál mató? El médico, no Y si, como que está pelotudando ahí Ay, es como que te trae algo, no sé, cualquier cosa No, al otro paseo son alarma También hay uno, y mira No, al otro paseo Ay, me falta uno No, al otro paseo Lo cargamos rápido ¿La alarma? ¿Dónde lo sonaron, boludo? Que hijo de puta, de hinchoplota que son Vamos, ya son la alarma Vamos, ya, ya va a terminar Chato, hermana, boludo Tan lejos me va a pegar Vamos, ya está Vamos, ya está Vamos, ya está ella va a revivir al otro no, lo fue a revivir la concha, ella como un pilote oh, que buena puntería ya vamos, soy más bonito una p*** que me va a decir hay un juego de poca si escucho los gritos dale la concha hice un ruido con eso vamos a cortar el arma porque si no no puedo no puedo trabajar oh, por dios oh, amigos, tranquilo tranquilo, amigos concha, tu hermano, ponlo todos los o no, no pueden haber, hermano, no pueden divorciar y andan, los tipos y y no, el reservado y No le pegue, boludo, vete, yo soy un pelotudo Vamos a montaña Acá hay parte de seguir filtrarse La concha de tu hermana ¿Dónde ven, boludo? A ver, a ver, a ver Me murió Ja, ja, la mira En el ojo Médico del orto, que hijo de puta No, no, la tengo que matar No, no, la tengo que matar Esa rata asquerosa, boludo Y si es lo principal Matar al médico, boludo Acá hay gente Acá hay gente, me parece que tiene que ir a la gente Ay, está lleno, sí, la gente La gente Amigo, tan... Vamos a montar la otra Tiene municiones Tiene un miedo que activen la alarma ¿Qué es lo que es? No, mal pedo entra acá Se escucha gente Mucha gente Decime si el médico lo pongo a ese ¿Es un tipo eso? En la bolaina amigo Ay, justo se fue Creo que lo principal es pegar el Voy a tener que ir así Con lo que tengo Nos infiltramos en la aldea Vamos, vamos los Rambo Desatamos la furia Vamos Hola idiota Visto, no hay médico ni nada Joder, se acabó Mucha pelota que son Rajemos Y si, si me pierdo una presión Me acabo muriendo Policiones Aquí también Vamos con la vuelta Aché que había un tipo ahí Me asustó un poquito No, ¿qué me falta? Vamos a borrar el auto Y no vamos a la miel Porque si no Sube el auto Sube el auto Y yo toda la vuelta Para subir Vamos a subir Siento efectivo Mira que se ha hecho una torre esa Mira, si el puente Uy, boludo Acá se va a pudrir ¿Se pudre todo? Sí, acá se pudre todo Vamos a entrar los Rambo, papá ¿Quién me dio? No, no Eso sí es un tipo Pasa la reja Sí, pasa No, ¿quién bajó ahí? No, alguien bajó por ahí, boludo Y en los chapazos ¿No se dieron cuenta que le disparé a uno? ¿Se dieron cuenta que le disparé a este? Lo que pasa es que llaman la atención demasiado ya, boludo ¿Qué es el búnker de comunicación? ¿Todo que estoy viendo? Para, algo me marcó acá Que no sé qué hice Vamos acá primero Vamos a matar a todas las ratas que están vivas Arriba de la gente No sé si... Bueno, para Ahora que ya sé no hay nadie, listo Solamente había dos tipos Y una pinta me está intentando usar No Perdón, eh Más armas ¿Qué hiciste? Ah, son las armas que quedan tiros Caminamos por la calle Vamos a ir todos los caminos No, porque en los caminos tenemos dos tipos ¿Viste? Guarda más caminos Guarda más caminos Guarda más caminos Está lleno de caminos ¿Viste? Guarda más caminos Está lleno de caminos Inflicto desde el núcle de comunicaciones El enemigo Está lleno de tipos Lleno, 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 lleno Chabón nunca ha respetado las caminos Solamente iba a pie Es el nuevo mapa del multijugador Aviso Este es uno de los mapos que se usa en multijugador Imagínense en todo esto Mirá, mirá Es increíble Yo estoy solo en cuanto a campaña Con este mapa Y es lejos Imagínense en multijugador Explosión por todo el lado de acá Cuando juegan online Pero está bueno para jugar así ¿Qué es eso? Bah, ¿qué pasó? ¡Vuela! Amigo, eso fue chismoso Decime que hay uno Decime que hay uno Ya estoy cerca Si voy a tocar a este ¿Qué? ¿Ese es el que necesita? ¿Ese es el que necesita? ¿Nero municiones? Listo Algo estaba vigilando Ah Uy, eso no me gusta Nada Ese sí me gusta Porque es médico Entonces Yo ahora médico Hay que matar los médicos Porque son Es el de la alarma, ¿no? Listo, no hay alarma Uy, mira otro médico No, otro médico Había otro médico No lo vi Dale pajero Que luego reviví No, mira que soy un pajero Es un pajero Es un pajero Es un pajero Me está pegando de arriba Me está pegando de atrás ¿Quién me pega atrás? Me vuelvo loco Iba bien Iba bien Hasta que la cague Me meto porque Tarde en cargar ¿Viste? Al franco tiró Esa vaca Entonces Me la murió Y voy a rodear Y voy a rodear la zona Porque aquí va a haber Perotuditos Acá No sé quién fue El que me pudo atrabo Ah, capaz venían Subieron de acá Ay, hijo de puta Viste Subieron de acá Subieron de acá Ya que tengo un problema Le tengo miedo El de la alarma Este de la alarma No, creo Y había un médico por acá Que no salió de fuera O me cambiaron todo el lugar No sé qué onda Ah, mirá este en robin Allá ni nadie Listo Pregale, pregale Tengo comunicaciones Tengo que entrar ahí Pero Si matan a los soldaditos Listo Mira, mira, mira Mira, mira Ahí está Hazte cuenta que volvieron la siesta Ya me vieron La concha de la mano Esto es el que me mataron Moludo Esto es rata de mierda Saca el arma, por favor Esta no La otra Dale, amigo Tengo que recargar La concha A la concha A la concha Hace que recargue Te lo meten Esa es la alarma Esa es la alarma Le me ha rompido la bola La puta Que te parió No, 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 no Dale, amigo Que hijo de puta No, 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 no No, lo que no quería 被ra Lo voy a asesinar a todos Llegó Uno por uno Olvídate Le voy a ser yo un witch Pero Peor que eso que hace Rápido, rápido Es un horror de huevo Con suena el arma, vale Mateo una banda con la bazuca ¿Es más? ¿Listo? Vamos ¿Qué es el gran viejo, boludo? Venga, dale ¿Halo? ¿Halo? Necesitamos una evacuación, hermano ¿Sabes? Solo... No nos dejarán detrás No, pero no tiene un mensaje ¿Qué tengo que hacer? Dime la mierda, ¿no? Pregunte con un mason Listo, listo Necesito un vehículo, un buen vehículo en el sitio ¡Uy! No, porque hay gente, boludo, ahora... No, re cualquiera eso, re cualquiera, mal No, dejate de joder, boludo, es un pelo ¡Dale! Me llega a matar este pelotu y me muero, boludo No puede ser que haya gente, boludo Pau, que bobe que salí ya ¿Qué? ¿De Perú? ¿No es de Perú? Sí Vámonos ya de acá, vámonos, vámonos, vámonos El Perú tomó el camión, ¿no? El Perú tomó el camión, ¿no? El Perú tomó el camión, ¿no? ¿Por dónde tengo que ir? Para allá Vamos a dar la vuelta, ¿no? Esta es una porrita, que debo pedir Vámonos de acá Que buena mía, va ver Vámonos de acá ¡Vámonos de acá! 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 lo voy a pasar con todos los enemigos cualquier arreglo los mata todo y aparecen de nuevo un moco un moco no estoy yendo bien no estoy yendo bien grande el mapa es que te da un poco no conozco el camino ah ya me vieron no a ver que onda es oscuro el juego es que no tengo bandas y cosas es bueno hijo, es realmente bueno voy a tomar cuore ok? todo va a ser un granito no se me rara de la boda ven y nos no ¿te te has hecho? ¿te me rara de la boda? no no, 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 no 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 oh jesus christ you have just told every cunt of an iron cross exactly where we are para pero tanto oh oh la misión de retipo relaga mira carajo no 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 se olviden suscribirse a mi canal Llen al video Compartense en Facebook En Instagram Y no se olviden todos los videos De lunes a jueves Va a ter fin A la 10 de la mañana Va a ter físico Va a ter fin con la 10 de la mañana Y los viernes Como siempre con amigos El Free and Friends Si El Free and Friends muchachos No se olviden los Free and Friends todos los viernes Así que un abrazo fuerte Un saludo grande Y nos vemos en el próximo video Con más 435